Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Prefiteriano Confesional. Bueno, puedes decirle episodio, postcard, como a ti te guste. Espero que hayan tenido un buen y bendecido fin de semana con la ayuda del Señor, guardando el día del Señor. Bueno, sabemos queridos hermanos que no guardamos la ley de Dios para salvación, sino para santificación, ¿cierto? Porque no somos salvados por obras, sino que somos salvos por los méritos de Cristo o por la obra de Cristo, queridos hermanos. Así que espero que hayan tenido un muy pero muy bendecido día del Señor. Y hoy comenzamos un nuevo episodio, un nuevo postcard, con un nuevo capítulo, el capítulo 2 de la confesión de fe de Westminster. Pero antes de comenzar, queridos hermanos, como siempre, como siempre, como se puede decir el loco, el loco catete, ¿cierto? O insistente para aquellos que a lo mejor no comprenden y que son de otro país. Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, a que le des también a la campanita para que YouTube te envíe una notificación al momento en que suba un nuevo video, queridos hermanos. Y también agradecer a aquellos que dejan sus opiniones y que dejan un buen like. Recuerda, si te gusta, te bendice, deja un buen like para contrarrestar aquellos progres que no les ha gustado, que abra la boca, queridos hermanos. Pero vamos a seguir adelante proclamando el Evangelio, proclamando la verdad, la verdad, ¿cierto? Reformada. Así que vamos a comenzar con el segundo capítulo de la confesión de fe de Westminster, que habla de Dios y la Santísima Trinidad, queridos hermanos. Capítulo 2, 1. Dice así. No hay sino un solo Dios, vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y perfección, espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes o pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoveroso, sapientísimo, santísimo, totalmente libre, absolutísimo, que hace todas las cosas según el consejo de su propia inmutable y justísima voluntad para su gloria, amor, amorosísimo, benigno, misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan diligentemente, además es justísimo y terrible en sus juicios, que betesta todo pecado y que de ninguna manera declarará como inocente al culpable. Capítulo 2, 2. Dios tiene en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad, bienaventuranza. Él es el único todo suficiente en sí mismo y por sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de sus criaturas hechas por él, ni deriva gloria alguna de ellas, sino que manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de toda existencia, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo el más soberano dominio sobre todas ellas, para hacer por medio de ellas, para ellas o sobre ellas, todo lo que a él le plazca. Todas las cosas, escucha bien, querido hermano, todas las cosas están abiertas y manifiestas a su vista. Su conocimiento es infinito, infalible, independiente de toda criatura, de tal manera que para él nada es contingente o incierto. Él es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras, en todos sus mandamientos. A él son debidos toda adoración, servicio y obediencia que a él le plazca requerir de los ángeles, de los seres humanos y toda criatura. Este ha sido el capítulo 2, el capítulo 2, párrafo 1 y párrafo 2. ¿Cuán, pero cuán importante, queridos hermanos, es conocer a Dios? Y como hablaba en los capítulos anteriores, Dios se ha revelado a nosotros. Es Dios quien se revela a nosotros y Dios se revela a nosotros a través de dos, valga la redundancia de dos revelaciones. La revelación general o natural, o la revelación especial, en este caso, la palabra de Dios, ¿cierto? La revelación general claramente nos muestra a un Dios creador, pero no nos muestra al Dios salvador, el cual se revela en su palabra. Y es allí donde podemos conocer a este Dios todopoderoso. Es allí donde podemos conocer a este Dios soberano, a este Dios que le debemos rendir adoración. Porque el Catecismo Menor, en su primera pregunta, dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y nosotros respondemos que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Ese es nuestro fin. Hemos sido creados para él. Y solamente en él estaremos satisfechos. Solamente en él encontraremos el verdadero gozo y la verdadera felicidad, no fuera de Dios. Por eso hoy el mundo, hoy el mundo busca de una forma errónea una felicidad que en cualquier momento, que en cualquier momento, escucha bien, que en cualquier momento cambia, que en cualquier momento se termina. Una felicidad que llega hasta cierto límite. Una felicidad fantasiosa. Una felicidad que no alcanza, que no alcanza a lo que el corazón necesita. Porque el corazón humano necesita, 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 escucha bien, a Dios. Dios, queridos hermanos, es el gran original. Todo lo demás, de alguna forma u otra, es un mero reflejo de él. Tan simple es esta gran realidad. Pero rara vez vemos que el hombre la capte consistentemente en su pensamiento. Como si necesitara de algo. Por el contrario, él es quien da a todos la vida, aliento y todas las cosas. Hechos 17.25 Como si alguien pudiera hacer algo que le beneficiara. ¿No es perfectamente evidente que la criatura nunca podría aspirar a algo más excelente que el reflejar a Dios como su imagen? ¿Cómo puede una imagen añadirle algo a lo que refleja? La verdad inevitable es que solo Dios es de, por sí, realmente algo. El hombre, como cualquier otra criatura, es, de por sí, nada. Nada. Pues depende completamente de Dios. Como solo Dios existe de forma independiente, ¿no es evidente también que él tiene dominio sobre ellos para hacer por ellos, para ellos o a ellos todo lo que él desee? Como si alguien, cuyo mismo ser, es de Dios. Pudiera ser algo que Dios no hubiera determinado que fuera hecho. Incluso la maldad existe porque es la buena voluntad de Dios permitirla. ¿Para qué por medio de ella se cumpla su buen propósito? Isaías 45.7 Sin embargo, esto entra en el rango de los decretos de Dios. Los cuales claramente veremos más adelante, queridos hermanos. Bueno, también acabo de citar a Williamson. Existe la confesión de fe de Westminster que está comentada por Williamson. Para clases de estudio. Así que, si quieres encontrar este libro, como he recomendado también en varios otros videos, a mi hermano de Neuma Literatura, que lo puedes encontrar en Facebook como también en Instagram, queridos hermanos. O a mi hermano de Un Camino. Bueno, volviendo al tema, queridos hermanos. ¿Cuál importante es hoy en día conocer a nuestro Dios? Podemos entender que es un Dios todopoderoso, omnipotente, que es un Dios soberano, que no es igual a nosotros. Que no podemos estudiar a Dios tampoco como si fuera alguna cosa creada, analizarla como a lo mejor quien analiza una flor. Sino que debemos ir a Él con temor y temblor, porque es Él, Él quien se revela a cada uno de nosotros. Y, con esto, también debemos tratar o intentar de recordar, queridos hermanos, aquella escena de Moisés. Es Él quien se revela, es Él quien se revela a Moisés, es Él quien se revela a Abraham. Él es el Dios todopoderoso y nosotros solamente somos hechura suya, somos creados por Él. Y, como dije anteriormente, podemos encontrar nuestra felicidad y nuestro gozo solamente en Dios, porque para Él fuimos creados. Así que, queridos hermanos, este ha sido, ha sido el capítulo 2, capítulo 2, párrafo 1 y párrafo 2, de la confesión de fe de Westminster. Quiero recordarles, queridos amigos, que cada uno de estos episodios, cada uno de estos episodios tiene un fin. Y el fin, queridos hermanos, es poder proclamar también las verdades confesionales y reformadas. Sino también ayudar, una manera de servicio a aquellos que a lo mejor no pueden tener este material, o a lo mejor tienen problemas a su vista, o algún otro problema, queridos hermanos. El cual no les permita, no les permita tener en sus manos, o al alcance, mejor dicho, un material tan enriquecedor como la confesión de fe de Westminster. Algunos avisos, queridos hermanos, algunos avisos, queridos hermanos. Próximamente, este sábado, sábado que viene, vamos, o mejor dicho, voy a tener una entrevista a un hermano de Venezuela. Aún no quiero dar su nombre, es un pastor reformado, con el cual voy a estar hablando sobre la situación de Venezuela. Venezuela, cómo ha tenido aquellos cambios, cómo llegó, mejor dicho, Venezuela a estar como hoy está, con sus cambios de constituciones, con su dictadura comunista, con la que tenemos con Mauro. Y también vamos a estar analizando lo que está sucediendo aquí en Chile con los temas políticos, cambios de constitución, etcétera, etcétera. Lo cual nos puede llevar también a nosotros al desastre, porque esa es la palabra, al desastre. También analizar un poco a ese tipo de cristianismo, cristianismo progre, porque así lo llamo yo, es un cristianismo progre. El cual quiere dialogar constantemente con el paganismo, con su supuesto desvarío o irracionalidad, podríamos llamarlo. Donde diluye el evangelio, diluye el mensaje central y trae, ¿cómo lo puedo decir para que nadie se complique? Bueno, son paganos, 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 esa es la palabra, los cuales se quieren hacer pasar por cristianos. Así que queridos hermanos, vamos a estar este sábado que viene, si Dios lo permite, hablando sobre estos temas. Y recuerda dejar un buen like y compartir este material, queridos hermanos. Así que nos vemos, hasta pronto, Dios te bendiga, deja un buen like, hasta luego.